Y estamos ahora con la entrevista en vivo con los principales funcionarios del Ministerio de Turismo de la Provincia, Federico Posadas, Diego Valdecantos. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas buenas noches a los dos. Hay muchos temas para tratar en esta época principalmente del año donde Jujuy es uno de los principales atractivos que tiene principalmente por el carnaval. Sí, la verdad estamos en temporada alta de turismo con mucha actividad recorriendo la provincia con carnavales, corsos, con mucha promoción de Jujuy. Jujuy está de moda, es una tendencia, todo el mundo quiere venir fundamentalmente del 1 al 5 de marzo. Pero la verdad que durante el mes de febrero, entre el día de la hijadito, de los compadres, la comadre, hay mucha actividad. Ya tenemos, así es, y bueno, y con muchos periodistas también que nos están visitando, muchas campañas publicitarias, muchos influencers. A nivel promocional la verdad que estamos muy contentos. No solo la quebrada, sino las yungas, las salinas, el hornocal que decíamos, bueno, está realmente de moda. Es una de las imágenes más emblemáticas de la provincia de Jujuy y de la Argentina, utilizándose esa imagen en todas las ferias internacionales. Así que, bueno, la verdad que muy contentos, con mucho apoyo de la Secretaría de Turismo de la Nación, que eso nos permite también trabajar articuladamente, y con los municipios que de alguna forma nos dan la posibilidad de aplicar las políticas públicas a nivel territorial. El sector privado, que también se ha puesto los pantalones largos, estamos trabajando muy bien con ellos, con el sector hotelero, gastronómicos, con transporte, bueno, con un aeropuerto nuevo que vamos a tener a partir del mes de junio, que eso también nos va a dar mucho más visibilidad. Hemos crecido el doble en cantidad de pasajeros del año 2015 hasta el año 2018, y la expectativa es seguir creciendo, con mucha demanda, con niveles de ocupación muy altos de cada una de las aerolíneas que están apostando a la provincia de Jujuy, y bueno, y abriendo el juego para muchas otras que también quieren venir. En un año complejo, donde la devaluación, por un lado, nos dio beneficios para que el tipo de cambio sea una ventaja para la Argentina, y particularmente para el norte, y particularmente para la provincia de Jujuy, pero también con otras complicaciones, las aerolíneas tienen ingresos en dólares, perdón, gastos en dólares e ingresos en pesos, y eso por ahí las complica, pero bueno, los niveles de ocupación de al menos el destino Jujuy viene muy bien, así que eso nos da muchas más posibilidades de seguir creciendo. En esto se esperan nuevas líneas aéreas, se hablaba de Avianca, hubo algunos inconvenientes en los últimos días. Avianca está con un problema interno bastante complejo, los planes de inversión se han detenido, pero hay otras aerolíneas que quieren duplicar sus frecuencias, como es el caso de Flybondi, Noruyan está en conversaciones también con la provincia de Jujuy. Aerolíneas hoy tiene el vuelo de mayor alto nivel de ocupación, que es el Jujuy Córdoba, que tiene más de un 85% de ocupación anual, así que hay muy buenas perspectivas de poner más frecuencias y seguir creciendo en conectividad. Diego, en lo que es la capacidad hotelera, como está Jujuy con las plazas, para esta época. Bueno, para esta época estamos ya para lo que es el carnaval específicamente, con un 100% de ocupación hotelera en capital sobre todo, y en lo que es toda la provincia arriba del 95%. En capital se tuvo que abrir el registro de casas de familia, porque a diario nos llegan muchas llamadas a la Secretaría de Turismo, pidiéndonos alojamiento, así que bueno, hemos abierto el padrón de viviendas para poder recibir turistas, y en lo que es el resto de la provincia, estamos, como te digo, arriba del 95%, llegando al 100% con total seguridad en los cuatro días de carnaval. ¿La gente todavía puede incluirse en este padrón que hay, si tiene lugar en su domicilio? Sí, sí, hasta el día... Puede ser una ayuda también económica para la familia. Hasta el día viernes vamos a estar, viernes primero, vamos a estar recibiendo todo lo que se quieran inscribir. Es un ingreso extra, es algo obviamente excepcional. La idea es que los que trabajan sean en los hoteles y los que están inscriptos en Airbnb, que es hoy Jujuy la única provincia que ha firmado un acuerdo con esa plataforma digital, que es la más importante del mundo, es como el Uber del turismo. Pero al que no esté inscripto en Airbnb lo puede hacer a través de este padrón de casa de familia que hemos habilitado, porque la verdad que, bueno, el carnaval genera un rebalse en toda la capacidad hotelera de la provincia, particularmente en San Salvador. La verdad que el carnaval de los tequis que hemos organizado en forma conjunta con este grupo insignia de Jujuy que rompe las barreras de la provincia y es conocido a nivel nacional, ha permitido que hoy tengamos éxito en la capital, históricamente era solamente en la quebrada, y además rebalse hacia toda la región, todos los valles. Así que, bueno, la verdad que es una gran noticia que hoy tengamos este complejo problema de rebalse turístico en la provincia a partir del carnaval, pero bueno, trabajando para tener turismo todo el año. No solo es el carnaval Jujuy, hemos venido ahora de lanzar el Campeonato Argentino de Abogados, que del 20 al 24 de marzo vamos a tener cerca de 2.000 abogados que nos van a visitar, abogados y abogadas, porque es la primera vez que también se hace un Campeonato Argentino de Abogadas, que ya se han inscrito cerca de 20 equipos femeninos. Y la verdad que, bueno, esto va a generar también como un mini carnaval fuera de temporada. Esto genera mucha expectativa en los empresarios, en los gastronómicos. Estamos trabajando en forma conjunta con el Buró para estar a la altura de las circunstancias, para que los restaurantes no cierren los domingos. La verdad que hay mucha más conciencia ahora. Y, bueno, este tipo de eventos y congresos, campeonatos, la vinculación a los grandes eventos deportivos nos permite también motorizar un Jujuy turístico más allá de los carnavales, más allá de Semana Santa y más allá de las vacaciones de julio. Un tema que siempre preocupó es el transporte, ¿no? A la quebrada, que se viaja mucho desde Salta a través de combis. ¿Cómo están trabajando en este tema para que Jujuy Ciudad desea que tenga mayor conectividad con la zona de la quebrada principalmente? Bueno, en ese sentido venimos trabajando en conjunto, dialogando entre las distintas provincias. Hay una cuestión de transporte específicamente entre las distintas provincias y que tiene que ver también con los guías de turismo. En ese sentido trabajamos en conjunto para que se pueda llevar adelante. Cuando uno plantea, ¿es bueno o es malo que Salta venda a Jujuy? Obviamente que es muy bueno que lo venda, que los turistas sigan viniendo, respetando los paisajes, ¿no? Que por ahí el inconveniente que se puede suscitar en este sentido. ¿De quién es el paisaje? Exactamente. Pero en eso venimos trabajando bien. También la capital cada vez está hospedando más pasajeros, se están quedando aquí en la capital y usando la capital como centro de distribución, que es un poco el objetivo que nosotros tenemos de generar el turismo desde Jujuy hacia Jujuy y hacia Salta, ¿por qué no? Así que bueno, trabajando en ese sentido. Y bueno, las ocupaciones hoteleras lo han demostrado en el año 2018, donde la capital estuvo en porcentaje anual arriba del 55% y cuando vemos fechas específicas estamos hablando de más del 70, 75, incluso llegando, como en el caso del carnaval, al 100% de ocupación, lo cual es un poco lo que venimos trabajando, ¿no? Que la capital deje de ser de pasada y la gente se pueda quedar más tiempo aquí. Ministro, cada zona tiene su característica, ¿no? En el carnaval, lo que es la yunga, lo que es la quebrada, lo que es ahora la ciudad, con la presencia de los tequis, la invitación es abierta para todos los jujeños, ¿no? A participar de los cursos, de las diferentes actividades. Sí, así es, la verdad que Jujuy tiene una diversidad cultural increíble que se pone manifiesto en el carnaval, desde el pimpín del ramal, hemos estado en los cursos de San Pedro, las características particulares de los cursos de los valles, bueno, ni qué hablar de la quebrada, la zona andina particularmente y la puna, que también tiene su particularidad, así que a todos los que inviten a la provincia de Jujuy, mostrar esta particularidad hace que Jujuy en carnaval esté en lo más alto, es uno de los carnavales más lindos del país, uno de los más conocidos y los que más promoción está teniendo a nivel nacional, así que, bueno, yo creo que es una gran oportunidad de que todos los jujeños se puedan sentir orgullosos en esta época del año, porque es un carnaval único, para los jujeños y para todos los que nos visitan, ¿no? ¿Hubo ya acuerdos con las comparsas, que había algunos pedidos? Sí, sí, hubo acuerdos, todos los que tengan menos de 150 personas y no tengan fines de lucro, no van a pagar plan de contingencia, sí garantizar la seguridad, sí respetar la ley, pero quedó muy claro la diferencia entre quienes tienen fines de lucro y quienes realizan el carnaval con fines culturales. ¿Sigue tolerancia cero? ¿Se habló sobre esto? Sí, 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 sigue tolerancia cero, en eso es recomendable y, bueno, y la campaña que estamos haciendo es del conductor asignado, seamos responsables en ese sentido, un conductor asignado, usemos el transporte público, hemos estado reunidos con la gente de transporte también, y va a haber muchas más frecuencias desde la terminal hacia los distintos puntos, sobre todo de la quebrada, donde los invitamos a que no vayan en su vehículo, vayan en el transporte público, en el caso del carnavalódromo y los techies en Ciudad Cultural, va a haber servicio de taxis permanente, va a haber una terminal de taxis específicamente allí en el carnavalódromo para que la gente pueda disfrutar sin ningún tipo de problema, el transporte público dentro de la ciudad también va a estar garantizado durante todo el día, entonces, bueno, invitarlos a que utilicen el transporte público, no tanto el auto, y si van a utilizar el auto, el conductor asignado es fundamental. Que no tome. Exactamente. Bueno, Diego, Federico, muchísimas gracias aquí por la visita, para hablar del turismo, no algo tan importante para el gobierno, pero también para el sector privado, que cada vez crece más con lo que es el turismo en la provincia, generación de puestos de trabajo. Así es, y para todos los jujeños, porque esto apunta a cambiar la matriz productiva de la provincia, hemos pasado del 5 al 7% del Producto Bruto Geográfico en 3 años, y la expectativa es seguir creciendo. El turismo es una actividad que va a crecer muchísimo a nivel mundial, así que está bueno que Jujuy esté en sintonía. Bueno, muchísimas gracias a los dos por la visita. Gracias a ustedes. Bien, la palabra del Ministro Federico Posada, del Secretario de Turismo también, Diego Valdecantos.